Paula, por supuesto, por el triunfo. ¿Qué pasó el fin de semana, Paula? Bueno, me la agradezco un ratito, nada más para contar lo que pasó el fin de... Bueno, porque es cortito todo lo que pasó, porque saben que en esta sección hacemos un punteíto de cosas interesantes, graciosas, divertidas o noticiables. Y lo que pasó el fin de lo puesto número uno sería es que Marcelo Tinelli y Milet están juntos. ¿Saben lo que sucedió? Pero pasó que Tinelli la recibió a Milet en su casa que tiene en la zona de Nordelta y armó un asado con varios amigos, entre los que estuvo Janina Latorre. Ustedes saben que Janina Latorre, desde hace casi un mes, que dice que Milet y Tinelli no están juntos. Bueno, tuvo que hacer como un poquito para atrás Janina y decir, bueno, hizo una historia reconociendo su error y contando que estaba en ese asado con Milet, a quien ella el viernes había dicho, seguro que al asado que voy mañana en lo de Marcelo Tinelli, Milet no va a estar. Y mirá, apareció Milet, estaba también Andrea Bursen con Cochito López, que es una pareja que también está cada vez más afianzada. Bueno, estaban Tomaki con Hernán de Laurente, Jope con Maka Rinaldi. Bueno, había un montón de amigos, todos los amigos de Tinelli, que algunos los conocemos justamente porque son amigos de Tinelli, pero lo interesante acá es que en esta foto tenemos a Milet. Así que bueno, esta historia de amor continúa. Puesto número dos de lo que pasó el fin de es Victoria Beckham, que cumplió 50 años y no se armó una fiestita chiquitita, no, 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 no. Bueno, viajó a Londres, de donde ella es oriunda, y con sus cuatro hijos, y con David Beckham, su marido, festejó, pero le digo que no fueron cuatro o cinco amigos, no, 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 no. Bueno, ahí están viendo. Fue, por ejemplo, Tom Cruise, íntimo amigo de la pareja, Salma Hayek, también estuvo Marc Anthony con su mujer, ahí lo estábamos viendo en la foto, y estuvieron todas las Spice, todas las Spice Girls. O sea, y en un momento que se ve que están todos muy emocionados, o sea, bueno, me hacen por atrás de cámara un poquito copeteaditos también, porque Victoria Beckham, imagínense que salió a UPA de David Beckham de la fiesta, así que debe haber tomado lindo, debe haber tomado muy rico. Bueno, estuvo con todas sus compañeras de las Spice, y también estuvieron celebrando los 30 años de las Spice, porque la semana pasada, este número, este aniversario, lo celebraron ellas mostrando las audiciones de la banda. Ustedes recuerden que es la banda de pop, de femenino, que en los años 90 vino como a hacerle un poquito de competencia a los Take That, que en ese momento eran como un boom en todo el mundo, entonces dijeron, no, paren, hagamos, unos productores dijeron, hagamos una banda de mujeres que replique un poco lo que estaba pasando, y lo lograron, y las Spice, si bien no duraron tanto tiempo, porque fue entre el 94 cuando se creó, hasta el 98, porque después Jerry decidió armarse como solista, la verdad que no duraron tanto, pero fueron un boom. Así que bueno, pudieron recrear algunos temas, David Beckham a Ick de camarógrafo, copado también con su mujer, y fue una linda fiesta repleta de famosos tope de gama. Y la última, la última noticia del puesto número 3 es algo triste, porque Cristian Castro está soltero otra vez. No, pero ¿cuánto le dura la novia? Con lo que le gusta a Cristian estar en pareja y con argentinas, bueno, se le terminó la historia con Ingrid Wagner, acá la veíamos, ella es madre de cinco hijos, es empresaria, digo, es una mujer que tiene una agenda apretadísima. Y venía siguiéndolo a Cristian con todos sus caprichos, podemos decir, de viajes, de actividades por el mundo, y en un momento ella dijo, mirá, Cristian, yo tengo que volver a la Argentina porque tengo una familia, tengo trabajo. Y bueno, parece que eso de que las agendas no puedan, digamos, complementarse, provocó que esta parejita que no tiene ni un mes junta, no pueda seguir. Así que se terminó la historia de amor, pero dice Ingrid que está todo bien y que lo ama. Está que bueno, bueno, genial, genial. Es cuestión de hacerse pareja que se te lleve muy bien con agendas incompatibles. Vos tenés que ponerte en pareja y tener que ir con la agenda al lado. Claro. Y ver, che, pará, vos no te tenés que tomar ningún avión. No, entonces no, no, te adoro, pero tendríamos que vivir toda una vida juntos. Pero ojito, porque en el próximo bloque les voy a dar una pareja que logró complementar la agenda a pesar de la distancia. Mirá, bueno, bueno, está bien. Vamos a ver qué tal funciona. Escuchame, 10 de la mañana, 25 minutos, vamos a un nuevo...